¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Sabemos que la comunicación efectiva y el servicio genera credibilidad y confianza en cada una de nuestras organizaciones. Vamos a detenernos primero hablando de comunicación efectiva y luego tocando el tema del servicio. La comunicación, para que sea efectiva, debe tener por fuera algunos virus que nos encontramos nosotros en el camino, que esos virus nos generan situaciones no fáciles para manejar dentro de la comunicación en las organizaciones. El primer virus que encontramos es la generalización. El que generaliza es el que dice aquí todo es igual, siempre pasa lo mismo, nunca encontramos absolutamente nada. Mi propuesta es no generalices, puntualiza qué se te perdió, dónde se te perdió, quién fue el que te generó esa situación. El segundo virus es el que se llama el calificar. Ese negocio no se ve fácil, mi jefe es muy intenso, a mi compañero le cuesta decidirse. Si ese calificativo que voy a utilizar es para construir, voy a generar temas de comunicación efectiva. Si el calificativo que voy a generar es para llamarle la atención a alguien, mi propuesta es haz una retroalimentación, que hoy en coaching se llama proalimentación, porque la retroalimentación es más de las máquinas, la proalimentación es más de los seres humanos, lo voy a hacer en privado con esa persona. Si lo hago en público, estoy ridiculizando. Nos encontramos también con otro virus en la comunicación que se llama el que controla, el que dice así se hace y punto. Yo llevo 10 años en esta empresa, conozco más que usted, usted acabo de llegar, sígame, créame, porque yo soy el que mando. Vamos a soltar ese virus de controlar y escuchar qué es lo que trae el otro, qué son las ideas del otro, qué es lo que ha leído el otro, qué es lo que ha generado el otro, qué es la experiencia que trae vida desde la otra organización. Hay otro virus que se llama UMI y son unidades de medidas inespecíficas. Ahora más tarde nos vemos, en estos días le mando la respuesta del informe, más tarde le cuento al respecto. Eso es inespecífico porque no le estoy colocando una hora, un lugar, un espacio, algo que me identifique. Si usted me va a entregar el informe hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, el otro mes. Cuando yo soy muy claro y digo el viernes a las 4 de la tarde, tienes tu informe sobre tu escritorio, empiezo a ser una persona que se comunica efectivamente, que se comunica asertivamente con los otros. Hay alguien que se llama ciencia ficción y es el que genera un virus que dice yo creí, yo supuse, yo me lo imaginé, yo soñé, yo me imaginaba qué. Mi propuesta es no hagas suposiciones, no sueñes, no imagines las cosas de la empresa. Pregunta, ¿y qué pregunto? Siete preguntas maravillosas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con quién? Lo aprendimos desde niños. El niño a los dos añitos pregunta, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Má? ¿Y por qué? ¿Pa? ¿Y por qué? Volvamos a ser niños para no hacer daños en las organizaciones por falta de una comunicación asertiva. Hay un tema muy especial hoy que se llama PNL, que nos genera técnicas para la comunicación asertiva, para que la comunicación sea efectiva en las organizaciones. Nosotros tenemos medios de acceso por órganos completamente diferentes. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas y hay personas que son muy kinestésicas. Cuando yo tengo un equipo a cargo, cuando yo soy líder en una organización, debo identificar quiénes son visuales y hay muchas técnicas para identificarlo. Quiénes son auditivos y quiénes son kinestésicos. Ponle cuidado a esto. El que es visual no me recibe muy claras las instrucciones que le estoy dando por teléfono, que le estoy dando por el celular, al oído, cuando estoy fuera de la organización. Si yo identifico que ese miembro de mi equipo es visual, le voy a entregar tareas, le voy a encomendar tareas cuando estemos directamente en la organización, no por teléfono. Cuando identifico que el que es auditivo me está ejecutando las tareas inmediatamente, sé delegar, aprendo a delegar. También es muy importante eliminar algunas situaciones en la comunicación que son distanciamiento y olvido, que son el hacer promesas y que no estoy cumpliendo con esas promesas. El generar un acercamiento directo al otro con cada una de las situaciones de felicitación o situaciones también por mejorar. Hoy en las organizaciones existe PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Mi propuesta es que lo apliques también a tu equipo de trabajo para generar nueva comunicación efectiva. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, porque también entre las sugerencias hay en los equipos quien desea felicitaciones. Como seres humanos también necesitamos el reconocimiento, no solamente son cosas materiales, un día libre, un bono en efectivo, un bono de compras, también necesitamos el reconocimiento. Por eso aplica PQRS también al interior de la organización, dentro de tu equipo de trabajo. Es importante para que genere comunicación asertiva al interior de los equipos de trabajo, dar respuesta a las solicitudes de los miembros del equipo de trabajo. Una respuesta puede ser un no, pero dicho a tiempo, ese miembro de ese equipo de trabajo puede generar cambios en su agenda, puede generar cambios en sus vacaciones, en su cumplimiento de metas. Si aplicas todas estas técnicas, pasamos al segundo punto que se llama servicio, porque el servicio se divide en tres tipos de servicio. Primero, el servicio en mí, como ser humano, como líder o como miembro de un equipo de trabajo. El segundo tipo de servicio es el servicio al interior del equipo de trabajo, que yo lo llamo servicio interno en la organización. Y el tercer tipo de servicio es el externo. Si yo estoy bien, si mis compañeros al interior de mi empresa están bien, yo ya estoy preparado para prestar un buen servicio hacia afuera, a lo que llamamos nosotros como cliente externo. Cuando toco el tema de servicio con el cliente externo, hay dos tipos de servicio. Uno, por el que me pagan, y se llama mi salario. Y otro, que es el que yo doy como valor agregado. Cuando hago una pregunta tan sencilla, señor, señora, hay algo que pueda hacer más por usted, hay algo diferente que pueda hacer por usted, necesita algo más de mí. No nos enfoquemos solamente en esa parte de lo que me toca, y no más. Hay personas que están prestando servicio de cara al cliente, y nos encontramos con que esa persona no tiene la competencia porque no le gusta el servicio al cliente. Esa persona debe ser operativa, debe estar detrás de cámaras, porque prestando el servicio de cara al cliente le está haciendo daño a la organización. Es importante, cuando yo estoy prestando el servicio de cara al cliente, identificar primero qué es lo que el cliente necesita, y se llama el neto. Necesidades, expectativas, temores y opciones que yo tengo para brindarle. La necesidad la identifico a través de preguntas, las expectativas a través de las respuestas que él me está dando, los temores cuando me suelta un tema que se llama objeciones. Necesidades, expectativas, temores y opciones, cojo mi portafolio de productos o servicios tangibles o intangibles y lo pongo a soñar mediante unas técnicas que vamos a ver en el futuro en otro programa que se llaman técnicas de cierre. Es importante yo vender mi producto a través de una técnica que se llama NCBV. B, necesidades, características, beneficios y ventajas. Detecto la necesidad que tiene el cliente a través de preguntas, luego le vendo mi producto o servicio tangible o intangible a través de las características de ese producto. Luego le hablo de los beneficios que ese producto o servicio va a generar para él como cliente. Y luego las ventajas con respecto a la competencia, lo que tengo yo que no tiene la competencia, lo que tiene mi empresa que no tiene la competencia. Y algunos me dirán es que tenemos de lo mismo. Hoy las empresas vienen vendiendo experiencias, no están vendiendo productos o servicios y son experiencias a través de valor agregado, a través de los valores del ser, a través de aromas que tienen a través de la organización al interior de cada uno de los locales y a través de un valor agregado, como puede ser un tinto, un saludo, el saberse el nombre, la cédula, el apellido o el teléfono de ese cliente. Entonces es importante colocarle sencillez a cada uno de esos momentos de acercamiento con el cliente. Existe algo que llaman momentos de verdad y algo que llama el ciclo del servicio. Los momentos de verdad son cada interacción que el cliente tiene con nuestra empresa, con nuestra organización. La ubicación de la publicidad, si está actualizada o está vencida, el saludo del vigilante, el ofrecimiento del tinto de la persona de servicios generales, la sonrisa de todo el equipo de trabajo, momentos de verdad. Y cada uno de esos momentos de verdad nos cierra en algo que se llama el ciclo del servicio. Quiero que cada uno de ustedes evalúe cómo es cada momento de verdad y qué evaluación nos genera el cliente para el ciclo completo del servicio. Muchas empresas acuden a un cliente oculto para que vaya y evalúe el servicio al interior de sus asesores, al interior de sus organizaciones. Hoy mi propuesta es no busques por fuera lo que puedes hacer adentro, no busques un cliente oculto. Cuando se puede generar capacitación, formación y desarrollo para cada uno de los miembros del equipo de trabajo y para eso estamos nosotros como coach, para dar esa capacitación y ese acompañamiento. Nos vemos en la próxima.